Le hacemos el pase a nuestro reportero Chacarón, que nos tiene cobertura desde la ruta 2 de los desfiles. Nos cuentan que eso reventaba rabiar, era incontrolable la turba enardecida. ¡Adelante Chacarón! Y bueno mi gente, nos encontramos aquí en la cinta costera y estamos bien contentos porque estamos viviendo la emoción de los desfiles. ¡Vamos a ver qué pasó en el desfile, pues! ¡Acompáñenme, pues! ¡Vamos, Mariano! ¿Y usted qué instrumento toca? La caja. ¿Me lo tiene ahí para que toque ahorita, pues? ¡Vamos, queda duro! ¡Ay, ay! La mamá contenta, orgullosa, está pechona, a ver, miren los pechos, pechona la mamá. El perro está aquí que se muere, el perro está apagando el agua él mismo, del bolsillo de él. Cuidado que te muerden, Mariano. Que te muerde la señora. Pa' ver, baila la follera con la batuta, pa' ver cómo es ese remix. Cómo se baila la batuta y la follera a la vez, dele. Este es el reto de hoy. Cómo se baila la batuta y la follera al revés. ¡Vamos, cachimón! ¡Vamos, zapateanos! ¡Vamos, zapateo! ¡Zapateo! Pero, mire, ya se me enrolgó la mujer aquí. ¡Vamos, zapateanos! ¡Vamos, zapateanos! ¡Vamos, zapateanos! ¡Vamos, zapateanos! ¡Vamos, zapateanos! ¡Vamos, zapateanos! ¡Hombre! ¡Hombre! Jorge Mesa desfilando, los desfiles Patriot Productores, ¿quién te ve? Está como averiado. Mira las colcomanías del bombo. Pura hembra en cuera. ¡Meto Mesa! Oye, ¿qué es lo que le gusta de los desfiles Patriot? No, me gusta ver los desfiles, los tambores. Los que llevan los tambores. ¡Ah! La agarré yo. ¡Ah!